Hola, amigas, amigos, conocidos, suscriptores y futuros suscriptores de este canal cultural. Bienvenidos todos. Hoy nos acompaña un personaje nacido en Fuentevaqueros en 1898, Fuentevaqueros, España. De familia acomodada, fue poeta, dramaturgo, prosista, hijo de una maestra de escuela, cuya madre le enseñó desde pequeño el amor por la literatura, que inculcó el gusto por las letras. En 1909, la familia toda se traslada a vivir a Granada, y en 1915, él entra a estudiar filosofía y letras. En 1918, escribe su primer libro en prosa, Impresiones y paisajes, producto de varios viajes que realizó por esa época por toda España. En 1919, imbuido por algunos amigos, se traslada a vivir a Madrid, en donde entra en contacto con el mundo intelectual de la capital y de toda España, en el más profundo contacto. Su obra gira en torno a temas como el deseo, el amor, la muerte. En 1929, realiza un viaje a Nueva York, producto también del cual escribió un libro que fue publicado cuatro años después de su muerte. Entre 1933 y 1934, pasa una temporada en Buenos Aires y en Montevideo, en Latinoamérica, dirigiendo sus propias obras de teatro y adquiriendo gran reconocimiento y popularidad. A causa de sus ideas sociales, de su amistad con dirigentes del Partido Socialista Español, en 1935 ya es considerado prácticamente un enemigo por la derecha española, por los diarios más conservadores que critican su obra literaria. Dentro de sus poemas, más conocidos de sus libros de poemas, tenemos el romancero gitano, llanto por Ignacio Sánchez Mejías, sonetos del amor oscuro, poeta en Nueva York. Y dentro de sus obras de teatro, más recordadas, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, y Bodas de Sangre. En 1936, recién iniciada la Guerra Civil Española, nuestro personaje mueve en Granada. Más exactamente, es fusilado por las fuerzas falangistas sublevadas en el camino que va de Viznar a Alfacar. Un año después, otro poeta español, Antonio Machado, escribiría en su homenaje el poema El crimen fue en Granada. Sí, ya supondrán que estamos hablando del gran poeta español, Federico García Lorca. Y de su libro, Romancero Gitano, traemos hoy el poema La Casada Infiel. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, y casi por compromiso, se apagaron los faroles, y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas, toqué sus pechos dormidos, y se me abrieron de pronto, como ramos de jacintos. El almidón de su enagua, me sonaba en el oído, como una pieza de seda, rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata, en sus copas, los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra, muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre el lío. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos, ni caracolas, tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna, relumbra con ese brillo. Sus muslos, se me escapaban, como peces sorprendidos. La mitad llenos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento, me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. La luz del entero aguanto. Se lesó bien. Los cantos. Le regalé un costurero grande de raso. Los cantos.